El colibrí y el fuego Fábula Cuentan que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. De pronto, el jaguar vio pasar sobre su cabeza al colibrí, en dirección contraria, es decir, hacia el fuego. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que decidió preguntar al pajarillo, pues le parecía un comportamiento harto estrafalario. ¿Qué haces colibrí? le preguntó. Voy al lago, respondió el ave, tomo agua con el pico y la echo en el fuego para apagar el incendio. El jaguar se sonrió. ¿Estás loco? le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú solo? No, yo sé que solo no puedo, pero esta selva es mi hogar. Me alimenta, me da cobijo a mí y a mi familia, y le estoy agradecido por eso, lo ayudó.